Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y, bueno, porque, como sabemos, el equipo Renault ya está comenzando una desconcertante etapa a la Fórmula 1 y, bueno, como sabemos, la presencia de la marca automotriz Gala se diluye con cada decisión empresarial perdiendo gran parte de su seña de identidad y, bueno, y todos sabemos ya que a finales de la siguiente temporada, Renault dejará la Fórmula 1 tras casi 50 años y, bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el mundo de la Fórmula 1 no es para nada fácil, no es para nada sencillo, ni de explicar, ni tampoco siquiera de entender y, bueno, al final la mayor rareza es la de Scuderia Ferrari, un equipo, un conjunto que está presente desde los comienzos y que adaptándose a las diferentes épocas siempre mantuvo, siempre se mantuvo estable haciéndolo todo hasta hoy en día y, bueno, y recordemos que Scuderia Ferrari es el único conjunto, el único equipo que ha estado en todas las temporadas de la Fórmula 1 y, bueno, en el resto de los equipos la Fórmula 1 se resume en continuos bandazos y, bueno, incluso los conjuntos más clásicos como, por ejemplo, Williams y McLaren con grandes cambios de proveedores de motores y, bueno, y la marca Renault no solamente no es ajeno a estos bandazos, sino que también fue protagonista recurrente pasando por cada una de las fases inimaginables como fabricar una unidad de potencia pero usar otro nombre, ahora sí usar el nombre, ahora hacer el chasis, ahora dejar de hacerlo, ahora tener un conjunto propio, ahora seguir teniéndolo pero con otra denominación, ahora venderlo, ahora comprarlo, ahora cambiar el nombre y, en el último lugar, ahora comprar una unidad de potencia y, bueno, es irónico, incluso parece un guión de película que precipitó el regreso de Renault a la Fórmula 1 como equipo en la actual etapa en 2016, fue ni más ni menos que el hecho de que el equipo domicilado en Instum, por aquel entonces llamado Lotus, comenzara a utilizar unidad de potencia marca Mercedes-Benz, lo que fue casi tomado como una ofensa en Francia, país de origen de esta marca automotriz, decidiendo, decidiendose a recomprar la planta de producción de Enston, con el propósito salvaguardar el honor, el honor de la marca Renault y demostrar al mundo entero que era el gran, la gran marca automotriz que todos deberían admirar y, bueno, y aquí, Zeta en 2021 se dio el paso de renombrar el equipo como Alpine para promocionar lo que los nuevos dirigentes señalaban como la, como la marca Ferrari y el grupo Renault, pero seguirían usando las unidades de potencia Renault, y ahora, de manera más reciente, la confirmación de que para la temporada 1026 Alpine va a utilizar motores, o sea, unidad de potencia marca Mercedes-Benz, y bueno, económicamente es una maniobra más que intentible, reputacional no tanto, pero si se encuentra en una etapa donde lo primero manda sobre lo segundo, y los ataques de orgullo, ambición y honor ya no marcan las líneas empresariales y, bueno, los mismos motivos que precipitaron el regreso a Renault porque había que salvar el buen nombre de la marca automotriz francesa en 2016 fueron egrimidas para su salida una década después y, bueno, la Fórmula 1 pierde a un motorista luego de revolucionar, luego de revolucionar la normativa para traer a un nuevo, a una nueva marca automotriz, y no hay que engañarse, sin este compromiso y una estructura que ya no es Renault, sino que Alpine, y que posee diversos inversores extranjeros, así es, el equipo va a continuar, pero el fin de cualquier relación con la marca Renault es cada día más cercano porque reparar esta decisión no es algo que se pueda, que pueda hacerse de la noche a la mañana y una vez, y más una vez, el personal de la planta de producción de Viri Chatillon queda reasignado en otro tipo de áreas y, bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.